De eso, de cómo utilizar el teclado para aumentar la productividad, ¿vale? Como digo, habéis visto estas imágenes alguna vez y seguramente si veis series, igual habéis visto a este tío también. Si no habéis visto la serie de Mr. Robot, es muy buena. Echadle un vistazo. Y esto es un poco de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a empezar mencionando atajos de teclado. Vamos a hablar también del ratón. El ratón evidentemente también existe y se puede utilizar para temas de productividad. También vamos a hablar de capturas de pantalla, lanzadores de aplicaciones, el portapapeles y extensores de texto, ¿vale? Os voy a explicar todo esto en detalle. Si no sabéis lo que es, no os preocupéis. Que vamos a aprender cómo poder utilizar todo este tipo de cosas para mejorar nuestra productividad, trabajar más rápido en nuestro día a día, ya sea con WordPress o con lo que utilicemos, ¿vale? Esto evidentemente se puede aplicar a WordPress, que es de lo que se trata, de lo que estamos aquí. Pero simplemente para cualquier acción que hagáis en vuestro ordenador, todo esto es aplicable, ¿vale? Bien, entonces, lo primero que vamos a hablar es una cosa que tienen casi todos los sistemas operativos, que son los varios escritorios, ¿vale? Antes de nada, quiero hacer un poco de sondeo. ¿Cuántos de aquí usáis Windows en vuestro día a día normalmente? Vale, bastante, más o menos la mitad, así. ¿Mac? Creo que alguno más. ¿Y Linux? ¿Hay alguien de Linux puro y duro? También. Vale, vale, hay tres o cuatro por ahí que usan Linux. Vale, los de Linux me perdonaréis porque no he podido comprobar todo lo que vamos a hablar aquí en Linux, pero si queréis luego, si tenéis alguna corrección que hacerme o demás, pues la podéis hacer y lo hablamos. Y yo completo las diapositivas con lo que me comentéis, ¿vale? Los escritorios, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es esto. Yo, evidentemente, toda la presentación la voy a hacer en Mac, ¿vale? Porque es en lo que trabajo, pero os voy a dar alternativas para todos los sistemas operativos y muchas de las cosas son iguales o muy parecidas, ¿vale? Evidentemente, no tengo todo comprobado en todos los sistemas operativos, como os he dicho, pero bueno, si tenéis alguna corrección, me decís. El tema de los escritorios, ¿vale? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es esto interesante? Yo en Mac, si... Bueno, tengo el ratón configurado para que cuando dé una tecla se vaya a lo que es el... Eso que acabáis de ver, que es el Mission Control, ¿vale? Puedo hacerlo con una tecla del teclado o puedo hacerlo también con el ratón, ¿vale? Porque tengo un ratón que es configurable, luego veremos. Y entonces aquí arriba nos aparecen los distintos escritorios. Es interesante trabajar por contextos, ¿vale? Por ejemplo, podéis yo, la forma en que trabajo es el navegador de ocio o cosas que no tienen que ver con trabajo, lo tengo en un escritorio, ¿vale? Por ejemplo, en el escritorio 1. En el escritorio 2 suelo tener otro navegador distinto que es con el que desarrollo, ¿vale? Todo lo que es tema de trabajo, generalmente lo hago con el navegador Edge, lo tengo en el escritorio 2, ¿vale? Luego en el 3 tengo algo de... un editor de textos para tema de desarrollo y demás. Y luego, bueno, pues tengo el email en el 4, en el 5 tengo Figma y demás, ¿vale? Esto viene bien para separar un poco los contextos, sobre todo si trabajáis con pantallas pequeñas, ¿vale? Un portátil o un monitor de no muchas pulgadas, pues la verdad que es interesante tenerlo un poco separado para tener más... para enfocaros un poco más en cada aplicación, ¿vale? En lo que estáis haciendo en ese momento. En Windows se hace con el WinTab, ¿vale? Con la tecla de Windows y con el tabulador vas cambiando de escritorio y activas la vista de escritorio. En Mac esto se llama Mission Control, ¿vale? Y podéis asignarlo también al trackpad, ¿vale? Si yo hago con 3 o 4 dedos, yo tengo... para que se pueda hacer con 3 o 4 dedos hacia arriba en el trackpad, me activa esta vista de los diferentes escritorios. Esto ellos en Mac lo llaman Mission Control, ¿vale? Esto lo tenéis en la parte del trackpad. Por cierto, he puesto lo que veis aquí, cada vez que hago una pulsación de teclado, como vamos a utilizar muchos atajos de teclado, ¿vale? Para que vayáis viendo todas las pulsaciones que hago, ¿vale? Este... como digo, Mac se configura aquí, vais a la parte de Mission Control y os dice ir con 3 dedos hacia arriba y se abre esto, ¿vale? Esta vista de las ventanas con los diferentes escritorios. Y en Linux ya me perdonaréis porque no sé cómo se hace. Hay diferentes sistemas de escritorio. Está Genome, está KDE... Supongo que tenga una versión de esto, pero si queréis luego en la parte de preguntas y comentarios lo hablamos, ¿vale? Bien, vamos a seguir un poco y... Hay unos atajos de teclado que yo creo que son interesantes para aprender, ¿vale? Luego os dejaré esta chuleta para que la tengáis ahí presente por si la queréis consultar en cualquier momento, ¿vale? Pero aquí os he puesto una selección de los que yo más uso en mi día a día, ¿vale? Sobre todo para trabajar con textos, ¿vale? Toda esta parte de atajos en esta columna de la izquierda y arriba a la derecha son todos atajos para trabajar con textos y luego he puesto algunos para trabajar con el navegador, ¿vale? Si nos vamos a un editor de texto, aquí estoy en Gutenberg, pues hay cosas muy interesantes que podemos hacer para no levantar las manos del teclado, ¿vale? Nosotros estamos editando texto. Yo puedo venirme con... Simplemente moviendo... O sea, con atajos de teclado puedo ir haciendo diferentes acciones, ¿vale? Yo estoy en esta línea, al principio donde está el Loren a la izquierda, creo que se ve bien los números donde está el cursor, ¿no? Y puedo, por ejemplo, seleccionar... Quiero seleccionar toda esa primera línea. Yo le doy control y tecla a la derecha. Ahí he puesto un shift que creo que no hace falta, ¿ver? Sí. Control, shift, tecla a la derecha y me selecciono toda esa línea, ¿vale? Si estoy al final, hago command, me voy al... Command derecha, me voy al final y puedo seleccionar toda la línea hacia atrás de la misma forma, con shift, command y flecha hacia atrás, ¿vale? Puedo ir saltando de palabra en palabra con... En este caso con el alt, ¿vale? En mac. Luego, como digo, os voy a dejar todas las correspondencias en Windows y el Linux, ¿vale? Voy a ir saltando de palabra en palabra, puedo seleccionar varias palabras, poniendo el shift y apretando el alt, puedo seleccionar palabras hacia atrás y hacia adelante, ¿vale? Esto es muy útil porque rápidamente puedes borrar estas cuatro palabras, puedes aplicar aquí una negrita, puedes bajarte a la línea siguiente y de aquí a allí lo quiero borrar. Es decir, puedes hacer todas estas acciones sin tocar en ningún momento el ratón, ¿vale? Entonces, bueno, adquieres mucha agilidad a la hora de trabajar con textos y nosotros, evidentemente en WordPress, siempre estamos pues metiendo los textos de los clientes o redactando artículos, lo que sea. Pero bueno, esto sirve en cualquier editor de texto, ¿vale? No solo en WordPress, sino que lo podéis activar en cualquier editor de textos. Hay un montón de atajos que os he dejado ahí que podéis utilizar y combinar, ¿vale? Esto se está volviendo un poco loco porque cada vez que pulso una tecla aparece ahí. Pero bueno, que sepáis que todas estas acciones las podéis realizar con el teclado. Vamos a hablar algunas cosas para el navegador, ¿vale? Evidentemente, bueno, supongo que conocéis Command-T o Control-T para abrir una nueva pestaña, ¿vale? En el caso de Mac para cerrarla es Command-W y luego os podéis mover entre pestañas, ¿vale? Podéis hacerlo con Control-T y Tab, vais hacia adelante, os vais moviendo entre pestañas. También hay una opción que es Command-Alt y hacia detrás y hacia adelante, ¿vale? O sea, atrás y adelante vais cambiando de pestaña de forma súper rápida y pues esto es que te da mucha agilidad, ¿vale? Porque puedes ir haciendo con el teclado, moviéndote, abriendo pestañas, yendo a Google, me abro una nueva pestaña, la cierro, me voy a la pestaña anterior. Es decir, puedes ir realizando todas estas acciones de una forma súper rápida, ¿vale? Cuando os adaptáis a trabajar así, vais a ver que se trabaja realmente mucho más rápido y eres mucho más productivo. ¿Con Command-1 también? ¿En las apps? ¿Con Command-1, Command-2, Command-3? Command-1, Command-2, Command-3, vais a la pestaña en concreto. Lo único que a veces cuando tienes muchas no sabes qué número es la pestaña. Entonces, hacia adelante y hacia atrás, pues es como muy intuitivo, ¿no? Podéis recargar, Command-R, una cosa que hacemos todo el rato es hacer cualquier cambio, recargar la página para ver si se ha aplicado, ¿vale? Command-R o Control-R, ¿vale? Siempre estoy hablando de Mac porque es lo que tengo interiorizado, pero están todas las... Generalmente cuando yo digo Command en Mac es Control o Alt en Windows, ¿vale? Y en Linux creo que también. Entonces, como digo, hay un montón de acciones y yo os he puesto algunas de las que más uso yo, pero hay un montón más, ¿vale? Aquí os he dejado la correspondencia para Windows y Linux y luego también he puesto unos atajos para Gutenberg, ¿vale? Esto es aplicable a prácticamente cualquier editor de texto ya implementa este tipo de atajos, pero bueno, como veis, Command-B negrita, Command-I cursiva, Command-U subrayar, Command-K insertar un enlace. Con esos cuatro atajos vais a poder hacer ya un montón de cosas de las más comunes, ¿vale? Yo de repente quiero poner aquí un enlace, selecciono las palabras, doy Command-K, escribo google.es, pongo Enter, ya tengo un enlace puesto sin haber tocado el ratón, ¿vale? O quiero, pues eso, poner una cursiva, quiero destacar todo esto en negrita, todo esto, pues, como digo, sin levantar el teclado, con Manu para subrayar. En fin, atajos que son útiles en el día a día, ¿vale? Porque son acciones que estamos realizando constantemente. Al final, la idea que quiero transmitir es esto, ¿vale? Aprende los atajos de teclado de las aplicaciones que más uses. O sea, lo podría poner más grande, pero es que es esto lo que quiero enfatizar, ¿vale? Si tú usas mucho, porque eres diseñador y usas mucho Figma, aprende a usar los atajos de Figma, ¿vale? Todas las aplicaciones, absolutamente todas, tienen atajos de teclado. Vas a ir literalmente el doble de ratón. No quiero decir que nunca utilices el ratón, el ratón lo vas a tener que utilizar, pero combina una mano en el teclado y otra en el ratón, ¿vale? Para ir moviéndote y haciendo diferentes acciones. Habrá algunas que ya, de tanto hacerlas con el teclado, las interiorices y vayas mucho más rápido y ya no las tengas que hacer con el ratón, ¿vale? Entonces, esa es la idea que quiero dejaros respecto al tema de los atajos de teclado, ¿vale? Que cojas la aplicación o las aplicaciones que más uses y te mires los atajos de teclado. Sé que es un esfuerzo extra, ¿vale? Porque tienes que estudiarlo un poquito, tienes que forzarte a usarlo, pero a la larga te va a ser muy rentable, ¿vale? Es que son literalmente horas de trabajo cuando empiezas a sumar. Evidentemente, también tenemos el Command Tab o Alt Tab, ¿vale? Bueno, esto yo creo que prácticamente todo el mundo lo usa. Y, bueno, pues el poder moverte entre las diferentes aplicaciones de forma súper rápida, pues también está muy bien, ¿vale? Vamos a hablar también del ratón, ¿vale? Que también lo tenemos y se puede usar. Yo en mi caso tengo un ratón que tiene varios botones, ¿vale? Aparte del clic izquierdo, clic derecho y la ruedita, tiene varios botones que son configurables, ¿vale? Si os pongo esta imagen un poco más grande, veis que, bueno, la rueda se puede pulsar para dentro y luego tiene un botón que lo pulsas abajo con el pulgar y luego tiene ahí en la parte del ladito también tiene otros tres botones, ¿vale? Generalmente, con cualquier ratón vendrá una aplicación asociada con la que puedes personalizar las acciones para aplicar, pues, una acción o un atajo o abrir una aplicación a cada botoncito, ¿vale? Entonces, en este caso, yo si pulso este botón central, como veis, lo tengo asignado a Misión Control, ¿vale? Que Misión Control es esto que he hablado de ver todos los escritorios, ¿vale? Luego aquí, este de aquí abajo, lo tengo para ir hacia adelante y hacia atrás en las webs. El de abajo también me muestra el escritorio, ¿vale? O sea, yo le doy a este botón de aquí y me muestra el escritorio. En fin, al final es utilizar las acciones que más estáis realizando a diario y poneroslas, configuráoslas en el ratón también, ¿vale? Vale, vamos a hablar ahora de capturas de pantalla. Supongo que, como yo, os pasáis todo el día haciendo capturas de pantalla para los clientes, ¿vale? Caso típico de, oye, que esto no me sale actualizado y tú le sacas la captura de pantalla al cliente, se la pegas, oye, pues mira, a mí sí me sale actualizado, será la caché, no sé qué. A veces la caché nos lo inventamos, no es la caché, es que no lo hemos hecho. Pero bueno, que sepáis las formas de hacer una captura de pantalla rápida. Y, como os digo ahí, hacerla siempre al portapapeles, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, sobre todo en Mac, lo que pasa cuando haces una captura de forma nativa es que te deja un archivo en el escritorio. Y luego tienes que arrastrar ese archivo a la pestaña, a la ventana que quieras, ¿no? Hay una forma muy chula, esto Windows creo que ya lo hace de forma nativa con el WinShift S, ya te lo deja en el portapapeles. Y en Mac, si tú haces una captura de pantalla con Command Shift 4, bueno, evidentemente te abre el área, ¿no? Para hacer la captura de pantalla de la parte que escojas. Si yo la hago así, sin más, lo que va a hacer es dejarme en el escritorio, pero yo esto lo tendría que arrastrar a donde quisiera, ¿vale? Pero si tú la haces con Command Shift 4, pero mantienes Control, ¿vale? Pulsado, yo no suelto Control, yo suelto el Control cuando suelto el clip del teclado, ¿vale? Como veis, no ha aparecido, no se ha creado otro archivo, pero yo tengo la imagen en el portapapeles. Y esto quiere decir que yo la puedo pegar en cualquier sitio. Es decir, yo ahora hago Command V y ahí tengo la imagen, ¿vale? Entonces esto es súper útil y te ahorra mucho tiempo, ¿vale? Porque ahora lo he pegado en el editor de Gutenberg, pero te puedes ir al WhatsApp y lo pegas y te lo pega, al Telegram, a un email, a cualquier sitio. Y te ahorras el tema de ir creando archivos en el escritorio con capturas de pantalla y demás, ¿vale? Yo no lo sabía desde hace mucho, o sea, yo también lo descubrí porque la forma nativa es eso, que te lo deje en el escritorio, sobre todo en Mac. En Windows sí que ya lo hace al portapapeles, pero en Mac es Command Shift 4, esta al escritorio y ahora a ver dónde la llevo, no sé qué. Cuando descubrí lo del control fue como ¡boom! O sea, mucho ahorro de tiempo. Pero si te queda guardado aparte, cuando tú lo puedas hacer en el control en cualquier otro lugar, ¿ya no se queda guardado en ninguna parte del Mac? No, o sea, se queda la última. La última está en el portapapeles. Luego hablaremos del portapapeles un poco más a fondo y veremos cómo podemos tener un histórico de todas las capturas de pantalla que hayamos copiado, ¿vale? Pero en principio en el portapapeles tú tienes la última. Luego la pierdes. Si haces otra, tienes esa que acabas de hacer, ¿vale? La anterior la pierdes. ¿Y con el 5 te da opción de grabar? Sí, 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 de grabar pantalla con Command Shift 5, ¿no? Sí. Vale, ahora vamos a hablar de lanzadores de aplicaciones. Los lanzadores de aplicaciones, bueno, la explicación es muy sencilla, es para precisamente lanzar aplicaciones, ¿vale? Esto es que, bueno, tanto en Windows como en Mac como en Linux nosotros podemos ir a la aplicación en concreta, es decir, yo en Mac me vengo aquí al Finder donde tengo mis aplicaciones o me voy a la carpeta de aplicaciones y busco la aplicación que quiero abrir. En Windows iría al icono de inicio, ¿no? Y me puedo ir todo el árbol de aplicaciones buscando a ver cuál es la que quiero abrir. Pero si yo quiero abrir, pues, no sé, Figma, yo tengo esto de aquí que me permite abrir cualquier aplicación en cualquier momento de forma rápida solo escribiendo el nombre, ¿vale? Esto es un lanzador de aplicaciones. Aquí os he dejado unas cuantas alternativas para los diferentes sistemas operativos, ¿vale? En Microsoft, o sea, en Windows tenéis Microsoft Power Toys, que es open source, ¿vale? Todas estas aplicaciones que os he puesto con el iconito verde son aplicaciones open source. También tenéis Cerebro App y, bueno, os he puesto aplicaciones tanto open source como gratuitas, totales y freemium, ¿vale? Esto, como os dejaré las slides, ya os lo miráis con calma. En mi caso, yo casi todos los ejemplos que voy a mostrar hoy es con la aplicación con esta de aquí, ¿vale? Con Raycast, que engloba varias de las aplicaciones o servicios o herramientas que vamos a usar hoy. Pero tenéis alternativas para todos en todos los sistemas operativos y de diferentes licencias, ¿vale? Open source, gratis y de pago. Entonces, mucho más rápido el lanzar la aplicación con un lanzador de aplicaciones que buscarla en cualquier sitio que la tengáis, ¿vale? Yo simplemente tengo asociado el atajo de teclado command espacio, ¿vale? Y como veis, se me abre esta barrita de búsqueda. Ya me hace algunas sugerencias el programa de qué aplicaciones o... Aquí se mezcla en este programa aplicaciones y, ¿cómo lo llaman? Extensiones, ¿vale? Que hacen más acciones. Pero bueno, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Buscas affinity. Tú empiezas a escribir la palabra, pones las tres primeras letras y ya te va a dar sugerencias, ¿vale? De las aplicaciones que abrir. Y como ves, la abres súper rápido. No tendrías... La alternativa a esto sería que yo tenga affinity aquí, pero yo aquí no puedo tener todas las aplicaciones que voy a usar en cualquier momento. O, si no, irme a las aplicaciones y estar buscando a ver dónde está affinity, ¿vale? Está aquí arriba en la A, le pincho y la abro, ¿vale? Como veis, es que esto es... Literalmente no llega a un segundo en lo que tardo en buscar la aplicación y abrirla, ¿vale? Entonces, si no usáis un lanzador de aplicaciones, esto puede que os cambie la forma de trabajar completamente, ¿vale? Y, como digo, aquí tenéis todas las alternativas disponibles para todos los sistemas operativos. Luego, si alguno estáis usando este tipo de lanzadores, me lo comentáis para intercambiar impresiones y demás. Si a alguno os gusta más que a otro, ¿cuál recomendáis? Sobre todo, yo en Mac lo controlo un poco más y he probado varios, sobre todo los dos últimos, Alfred y Raycast. Ahora mismo estoy trabajando con Raycast. Pero en los otros sistemas operativos he encontrado estas alternativas, pero no tengo la experiencia de haberlas probado, ¿vale? Bueno, Clipboard Manager, esto es el gestor de portapapeles. Esto viene al hilo de tu pregunta de cómo almacenar las capturas de pantalla que tú has ido haciendo, ¿vale? El Clipboard Manager lo que hace es que te va a guardar el histórico de todo lo que tú hayas copiado en tu sistema operativo, ¿vale? Cada vez que das Command-C o Control-C, eso te lo guarda en una aplicación y tú vas a poder disponer de ello en cualquier momento. Depende de la aplicación, te guarda más o menos. En mi caso, que de nuevo estoy usando Raycast porque lo tiene integrado, me guarda creo que hasta tres meses o algo así de histórico de todo lo que haya copiado. Y esto es súper útil porque en cualquier momento tú puedes volver a algo que sabes que has copiado porque lo has pegado en algún sitio y puedes buscarlo, ¿vale? Que es lo más interesante, o sea, no tienes que ir por toda la lista del portapapeles, sino que tú puedes buscar, si dices, yo es que tenía un código que hice hace dos semanas y que ponía clase mi imagen, ¿vale? Tú buscas clase mi imagen y ese código va a aparecer, o sea, 100%. Entonces, esto, puedes asignar también un atajo de teclado para que se abra esta parte en el programa específico que tú utilices, ¿vale? Yo tengo asignado ALT, SIP, V, si no recuerdo mal, sí, ahí lo tengo. Entonces, como veis, aquí me muestra el histórico de mi portapapeles de lo último que he ido copiando y pegando, ¿vale? Yo puedo ir bajando por aquí y viendo todo. No es solo texto. Está haciendo una imagen, es que es una imagen, ¿no? No te puede detectar lo que vea dentro de esa imagen, ¿no? Sí, sí puede. Sí puede, eso es lo bueno. Como veis, tiene imágenes, estas capturas de pantalla que yo he hecho antes, las tiene aquí guardadas, ¿vale? Y tiene también todos los textos, enlaces que yo haya guardado en cualquier momento, ¿vale? Entonces, el tema de las imágenes, y esto es lo que ya os va a explotar la cabeza, es que tú cuando haces una captura puedes buscar textos dentro de esa imagen, ¿vale? O sea, digamos que el programa reconoce lo que hay dentro de las imágenes y te lo puede encontrar. Entonces, yo tengo una captura de un producto que ha sacado Microsoft, que son unos jerseys de Navidad del juego Age of Empires, un mítico juego de estrategia que seguro que muchos conoceréis, ¿vale? Pues me hice una captura de la página de Microsoft y demás, si yo busco aquí Age of Empires, aquí tengo la imagen del jersey de Age of Empires, ¿vale? Lo pone ahí, a ver si lo puedo poner más grande, si lo pego... A ver si lo pego... Ahora, es que de hecho con Mac puedes subrayar el texto dentro de la imagen y copiarlo y pegarlo dentro de la imagen. ¡Vale! ¡Muchas! Ahí está... Sí, sí, ahora reconoce también, nativamente el sistema reconoce texto dentro de las imágenes, pero lo bueno de esto es que puedes buscar dentro de las imágenes. O sea, yo... O sea, si... Sí, sí, porque esa imagen no la tenés grabada con los nombres. Claro, claro, esto en ningún momento yo ahí he aplicado una etiqueta a la imagen ni el nombre de la imagen, porque esa imagen no tiene un nombre, no tiene ni un archivo, ¿vale? Es una captura simplemente que yo hice y la dejé en el portapapeles. Pues esto es lo potente de este tipo de programas. Al final, no quiero que os quedéis con los programas en sí, sino con los conceptos de las cosas que se pueden hacer, ¿vale? Las herramientas van a ir cambiando dependiendo del sistema operativo, pero bueno, eso es lo que quería deciros. Bueno, tengo aquí alguna cosita más para comentar. Ángel me ha dicho que podía estar un poco más. No sé si corto o... Vale. Bueno, aquí... Sí, me ha dicho antes que podíamos un 10 minutillos más. Ah, vale. Ok. Aquí tenéis las alternativas, ¿vale? Para los clipboard manager. Windows esto lo tiene nativo ya, ¿vale? Lo tenéis que activar en configuración, os lo pongo por si no lo veis. Configuración sistema portapapeles, porque igual no sale activado. Si le dais al win más... o sea, la tecla de Windows más cube, os aparece, creo que abajo a la derecha, el portapapeles con lo último que tenéis. ¿Sabes si se puede configurar el portapapeles en Windows para que eso no te guarda como 10 minutos? No lo sé. Que hagáis un minuto como en Mac. Sí, si no están las opciones ahí en lo que es el portapapeles en esta parte de configuración, supongo que no. Tendrías que irte a una aplicación externa que te permita más funcionalidad, ¿sabes? Aquí os he puesto esta de ClipClip, que he encontrado que es gratuita. En Mac tenéis esta de Maci, que es open source. La que yo uso que es Ritecast. En Linux tenéis CopyCube. Extensores de texto. Esto muy rápido también es otra cosa que quiero comentaros porque también puede que os salve muchas horas del día, ¿vale? Esto es para, digamos que hay ciertas cosas que nosotros a lo largo del día estamos escribiendo todo el rato. Nuestro email, nuestra dirección, nuestro nombre, ¿no? Constantemente estamos escribiendo ese tipo de cosas, ¿vale? Pues hay aplicaciones que te permiten, digamos, que tú configures esos textos que estás usando a diario y los puedas expandir poniendo un atajo de teclado que tú designes, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo configurado para que si escribo X email se ponga mi email. Yo tengo, lo bueno es que tú utilices un prefijo, ¿vale? Porque si tú escribes email, no, o sea, igual quieres escribir la palabra email, no que te extienda y que te ponga tu email, ¿no? Entonces, lo bueno es utilizar un prefijo. Hay gente que utiliza una barra baja antes de todo esto. Yo la X porque al final no hay, en español por lo menos no hay muchas palabras que empiecen en X o ninguna. Punto y coma también hace mucha gente. O sea, es encontrar un carácter que os valga y ya está. Entonces, yo aquí si voy a una nueva pestaña, pongo X email, pone mi email, ¿vale? Lo tengo, o sea, tengo, a esto ya son todas las posibilidades que se te ocurran, ¿vale? Por ejemplo, tengo para nivel de desarrollo, es muy interesante porque hay partes de código que tú estás escribiendo todo el rato, ¿vale? Por ejemplo, las media queries que es para ajustar, digamos, por CSS los diferentes estilos en diferentes dispositivos, ¿no? Pues las media queries siempre suelen empezar igual, ¿vale? Es arroba, media, no sé qué tal, el tamaño, abre la llave y tal. Pues yo tengo esta palabra X media X, creo que era, a ver, X o, ¿qué era? Vale, no sé por qué no me amplié aquí, me funcionaba, ¿vale? Tengo otra con otro email que tengo que es X hola y me pone mi otro email, ¿vale? Otra con mi dirección, o sea, cualquier snippet, cualquier cosa que tú te des cuenta que estás escribiendo a diario, puedes configurarlo en la aplicación para poder extenderlo y que con 3, 4 letras ya se te pongan textos enteros. Incluso, si estás mandando emails constantemente con el mismo contenido, puedes hacerlo también, ¿vale? Para que no tengas esa nota ahí donde estás copiando y pegando siempre el mismo esto, ¿no? Puedes extenderlo directamente. ¿En este caso también meten imágenes por el medio o en esta aplicación no creo que? Yo no lo hago, no sé, o sea, la aplicación está rica, es que yo uso también para esto, no lo hace, no sé si hay algunas que lo hagan. Sí, yo creo que es expander, sí que lo deja hacer, y bueno, creo que es test y otras noticias. Sí, test expander es que es súper potente, no lo he puesto aquí en la lista porque he intentado más gratuitas open source y alguna de pago, pero tenéis Spanso, que es muy buena, es open source y está en todos los sistemas operativos. Y luego AutoHotKey también, que es open source y permite un montón de cosas, esas para Windows. Yo en mi caso, como digo, utilizo Raycast y está de Spanso, que es que está en todos los estos, ¿vale? Un bonus muy rápido, si ya queréis ir en modo extremo, hardcore, a tope con el teclado, ¿vale? Hay, esto lo descubrí hace relativamente poco, yo ni lo uso, pero si estáis muy a tope con el tema de los atajos de teclado, mirados esto porque es muy chulo, ¿vale? Hay una extensión de Chrome que se llama Vimium C, ¿vale? Que te deja poner, o sea, a ver, lo que hace esto es que tú activas la extensión, ¿vale? Yo la tengo activada ahora, pero tienes que dar una tecla para que funcione y lo que va a hacer es que a cada enlace de la página le va a aplicar un atajo, ¿vale? Una letra. Entonces, yo doy aquí a la F y como veis, me ha activado en cada enlace una letra, ¿vale? Entonces, yo simplemente quiero ir a este botón de aquí de talleres, pulso la G y automáticamente me ha hecho un clic en ese botón, ¿vale? A ver, esto ya es un poco pasarse, pero si quieres navegar por una web sin ni siquiera levantar las manos del teclado, puedes hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esto también está ahí. Yo, por ejemplo, pongo SD y voy a el perfil de Javier Rebolledo aquí en la tal. O sea, es muy chulo también y si vais ya a modo extremo con el teclado, pues que sabéis que tenéis esta opción también. Y creo que nada más, ya me voy antes de que me echen. Bien, aquí me presento al final. Soy Alberto Perojo, desarrollador web especialista en WordPress y Elementor. Administro una comunidad de profesionales que utilizan Elementor en su día a día, que se llama Elementros. Ahí podéis encontrarme en todas las redes sociales como Alberto Perojo, mi mail y las slides para mirar todo lo que hemos hablado hoy y apuntaros todas las aplicaciones en albertoperojo.com barra grinón, sin ñ. Nada más, muchas gracias. Gracias.